Sin fronteras con Reina Luna Una gran demostración de fuerza hizo el Departamento de Seguridad Pública de Texas en la frontera. Decenas de patrullas fueron apostadas justo frente al muro fronterizo con las torretas encendidas. Esto ocurrió en el Condado Maverick, donde se asienta Eagle Pass, uno de los puntos que se convirtió en uno de los favoritos para la inmigración irregular. De esta forma, dice un post de la agencia en redes sociales, Texas continúa disuadiendo, previniendo e interdiciendo la actividad criminal entre los puertos de entrada. Pero esa demostración de fuerza no desanimó a los inmigrantes para venir. Este grupo que ven en su pantalla fue interceptado por oficiales del Departamento de Seguridad Pública esta mañana. Fueron 144 inmigrantes en total, entre ellos 22 con intereses especiales en Egipto y 3 en Turquía. También se destaca el ingreso de decenas de niños no acompañados. En otras notas, el gobernador Greg Abbott emitió una declaración de desastre para 143 condados en respuesta al creciente peligro de incendios forestales y la actividad continua de incendios forestales en todo Texas. Y se agregarán más condados según las condiciones lo justifiquen. Estas imágenes corresponden al área de Panhandle de Texas en la primavera pasada, tras el registro de este tipo de desastres. Cruzando el sur del río Bravo hay ocho muertos en Tamaulipas por causa del dengue. El secretario de Salud Estatal, Vicente Joel Hernández, dijo que entre los decesos hay un menor. Los casos se registran en Nuevo Laredo, Tampico, Matamoros, Padilla y Ciudad Victoria. Más de 1.300 casos han resultado positivos en estos 14 días de octubre. El diputado de Tamaulipas, que asegura sufrir un intento de secuestro, ha calentado el ambiente político en el estado. El fin de semana pasado hubo una gran movilización local, estatal y federal. Se buscaba a Vicente Veracegui, quien se creía había sido secuestrado, pero el señor estaba escondido en plantaciones de su propiedad y no dio la cara pese a que se le buscaba en su propiedad. El Partido Acción Nacional, al que pertenece el político, dice que la autoridad no actuó. El gobierno pide no politizar el caso. ¿Está usted bien informado? Buenas noches, Tamaulipas. Buenas noches, Tamaulipas.